Bueno, vamos a ir terminando, pero antes tengo un par de canciones y una de ellas, lamentablemente yo la escribí antes de que comentase el Mundial, ¿no? Yo tenía fe ciega en España, pero creo que Del Bosque se confundió en los que convocó. Arbelo tenía que haber estado igual, no, no. Bueno, el caso es que España no va a pasar de la fase de grupos, ya está eliminada. Pero yo me escribí un tema del Mundial, a mí me gusta el fútbol y si no sigo a España sigo a otras. Así que este tema es el Mundial, a ver qué os parece, pínchame. La canción del Mundial, Brasil, Brasil es una fiesta, si no juegas por ti, que sea por los demás, la bola es la batuta de esta orquesta. La canción del Mundial, Brasil, Brasil es una fiesta, si no juegas por ti, que sea por los demás, la bola es la batuta de esta orquesta. Sale un avión rumbo a Brasil, te vienes, un sentimiento que recorre, el mundo lo sostiene. Llevo botas, la cambio, una pelota que me eleve por el cielo del río de Janeiro, mientras canto reggae, acerrito. Un carnaval que es amarillo y verde, el Redentor abre sus brazos para recogerme. Con el capoeira yo no voy a defenderme, pero con un balón las cosas cambian de relieve. Maracan acaparará las gradas con su juego, la conexión de Messi con el Kunapuero. Urshua difícil tendrá, mantener a cero su meta, si tiene cerca suya a los chilenos. Muchas culturas en un mismo aporte, no habrá barreras ni fronteras, solo unión en el deporte. Escolar y quiere dar el golpe y arrebatar el liderato, a del bosque y su toque. La canción del Mundial, Brasil, Brasil es una fiesta, si no juegas por ti, que sea por los demás, la bola es la batuta de esta orquesta. La canción del Mundial, Brasil, Brasil es una fiesta, si no juegas por ti, que sea por los demás. La elegancia de Francia heredada de Zidane, la magia de Ronaldinho que no se repetirá. Portugal comandada por Cristiano Falcao lesionado, haciendo esfuerzos por poder jugar en Sao Paulo, en Salvador o en la ciudad natal. Cada partido puede ser una final, grandes estrellas de pequeñas elecciones como Modric, como Trogba, como en Suecia, ya lo fue Ibrahimovic. Los jugadores de Inglaterra con su reina protegen su tierra, capelos de tierra. Es bufón para Italia, una leyenda, sacando el balón de la escuadra con una estirada donde pocos llegan. La canción del Mundial, Brasil, Brasil es una fiesta, si no juegas por ti, que sea por los demás. La bola es la batuta de esta orquesta. La canción del Mundial, Brasil, Brasil es una fiesta, si no juegas por ti, que sea por los demás. La bola es la batuta de esta orquesta.